A ver, aquí nos encontramos, para todo el Portal de Mochicos, ¿cómo se sienten ahora que van a ir a jugar al Mundial? Bueno, nos sentimos muy emocionados, muy anímicamente vamos, con todas las ganas del mundo, y aquí nos vamos a ver con el favor de Dios, vamos a poner muy en alto en nombre de Mochis y de México. Muchísimas gracias, felicidades. Gracias a ustedes. Nos vemos.